Ahí ya está grabando, genial. Bueno, buenas noches. Damos inicio a la clase de hoy. Tenemos un docente invitado, docente de la casa. No te voy a preguntar por la tesis y la maestría. No, ya no preguntes, ya está totalmente abandonado. Bueno, pero les presento a Leo Luciana, que fue compañero nuestro de Loíza y mío en la maestría, y fue docente hasta el año pasado de este mismo curso. Leo tiene una vasta trayectoria profesional en el área de ciencia de datos, así que espero que puedan disfrutar de este curso, que es parte de las modificaciones, este tema que hicimos cuando se sumó Leo al curso y algunas cuestiones diferenciales que tiene con el curso final que hemos tomado nosotros. Hay algunos temas que hemos ido modificando, así como este año estuvimos viendo otros temas que no tocamos el año pasado, o los años anteriores. Esto es parte de una actualización del programa que habíamos hecho. Así que, bueno, Leo, bienvenido, y cuando quieras. Excelente, bueno, muchas gracias Santiago. No sé, ¿todos te conocen como Pipo o Santiago? Santiago, Santiago. Santiago, hace casa acá. No tiene tanta confianza. Bueno, gracias por la invitación también, de permitirme sumarme a esta clase, que me gustaba dar, en un par de años que le hicimos, y bueno, por suerte estoy invitado, así que un gusto total. El tema de hoy, sistema de recomendación. Bueno, voy a presentar de qué se trata. Un poco el resumen de lo que vamos a ver hoy. La idea de esta presentación es una breve introducción al sistema de recomendaciones. Hay una materia, no sé si lo comentaste, Santiago, generalmente. Hay una materia, no sé si se sigue dando, corregime cualquier cosa. Es parte de, creo que es parte de las optativas, y se da, no sé si todos los años o años por medio, una cosa así. Bueno, exacto. Hay una materia optativa, que es exclusiva al sistema de recomendación, que, si esto va a ser un overview más bien general, así que si les copa, recomendación que lo tomen al curso. Si no, también les voy a dejar al final algunos cursos para tomar, si es que lo quieren hacer también. Bien, y acá estaba enfocado a dar esta breve introducción, definir qué es un sistema de recomendación, ciertas estrategias que se suelen usar, ahora las vamos a ver un poco más, y estaba como la idea, o es la idea, de seguir un poco con las reglas de asociación. En realidad, no es una clase de reglas de asociación, pero es, de alguna forma, quería vincular el tema, bueno, cuando lo vimos en su momento con Santiago, es vincular el tema de reglas de asociaciones, que a veces queda muy asociado, valga la redundancia, al caso del carrito del supermercado. Entonces, ver algunos otros enfoques que se le pueden dar a este tipo de métricas. Ahora vamos a ver un poquito más de esto. Bueno, comenzamos con la definición de un sistema de recomendación, o la idea de un sistema de recomendación. Entonces, un sistema de recomendación está compuesto por dos tipos de entidades. Tenemos por un lado un conjunto de usuarios, y en el sistema vamos a tener un conjunto de ítems. Ahora, lo interesante acá, es que depende del sistema, en general vamos a tener diferentes tipos de ítems. En general, por lo general, los usuarios siempre suelen ser personas, entonces, ahí no hay tanta variedad de los sistemas de recomendaciones. Ahora tenemos esta usuaria, Ariana, que está interactuando en este sistema, y decía que en general son usuarios, hay algunos casos que podría llegar a ser conjuntos de usuarios. Este es una recomendación para, no sé, un conjunto de usuarios que quiere escuchar música, o algo por el estilo, en un gimnasio, alguna vez leí de un paper, algo así. Y ahí hay otro enfoque. Pero por lo general, es una única persona, y también se habla de personalización. Está bastante asociado a la personalización. Y bueno, como decía, la variedad está en los tipos de ítems. Entonces, de acuerdo, que va a ser el dominio de ese sistema de recomendación. Y lo interesante acá, de este tipo, de la variedad de ítems, que le da la variedad del sistema de recomendación, es que lo que cambia mucho es la pregunta de KDD que queremos responder. Bueno, ya lo estuvieron viendo, el primer punto de todo es definir un desafío, o una pregunta, o un objetivo a resolver. Pero es un objetivo más a nivel de, si se quiere, de negocio, más a nivel de dominio. Después, obviamente, van a existir métricas más bien para poder evaluar la performance. Pero a nivel de dominio, acá hay varios ejemplos. Películas, por un lado, y tenemos música. Que, en principio, pareciera que son dos dominios bastante similares, porque tenemos el catálogo de un sistema de películas, o un catálogo de un sistema de música, pueden ser bastante similares, en el sentido que tendrán géneros, tendrán artistas o actores asociados, tendrán productores. Hay muchas cuestiones de común, pero la forma que se consume, por ejemplo, hace diferencia. En general, por lo general, uno, cuando va a mirar una película, trata de ver una película nueva, que no vio en el pasado. Salvo aquellas películas, tipo un Forrest Gump, o, no sé, mi pobre angelito, para los que somos más viejos, que uno las vio, no sé, ya un número indefinido de veces, cuando uno se sienta en Netflix, por ejemplo, puede llegar a ser el sistema de recomendación, explorar algún tipo de películas nuevas. En cambio, con la música, esto no es tan así. En general, uno sigue de ciertos artistas favoritos, o tiene algún tipo de género favorito, y es así, en general, cuando te gusta una canción, la volvés a escuchar muchas más veces, incluso que a Forrest Gump, o mi pobre angelito. Entonces, ya el tipo de dominio hace que las recomendaciones sean diferentes. En música, por ahí, los usuarios no están acostumbrados a que todos los días me bombarden con canciones nuevas, como quizás en la película. Y así podemos ir en diferentes tipos de dominios, o sea, ahí vemos a los carritos por recomendando un tipo de viaje. Y, bueno, hay otras cosas interesantes también. Por ejemplo, en casos de citas y profesionales y amigos, ahí estamos recomendando personas también. O sea, tenemos usuarios, por un lado, que son personas, y las recomendaciones son personas también. En el caso de citas, lo interesante en el dominio, es interesante que, no solo es que a uno le tiene que gustar el ítem, sino que tiene que ser recíproco. Por lo general, no se le pide a la película que guste de uno. Entonces, ahí el objetivo cambia. El caso de profesionales también es interesante porque, también, no es solo cuestión de recomendar al mejor profesional, sino hay una cuestión que las personas tenemos una capacidad limitada. Entonces, no tendría sentido que un sistema recomiende a todos los pacientes en un mismo profesional. Entonces, también ahí juega en la pregunta de cada día a responder cuestiones de distribución. Y también sería deseable que todos los profesionales tengan sus pacientes. Y, bueno, para hacer un poco de chivo sobre mi nuevo trabajo, que un poco también no estoy dando las clases por una cuestión de tiempo, que este año me sumé al proyecto que se llama, este proyecto que se llama Kitchenista, y, bueno, para comentar un poco el overview de qué se trata, qué sería el tipo de dominio, básicamente es un e-commerce de comida, de restaurantes, para pedir y recibir comida por delivery. No sé, una pizza, una hamburguesa, hay diferentes tipos de platos y diferentes tipos de menúes. Y en un momento determinado, ahí se quiere construir un sistema de recomendaciones, tan como los planes. Y ahí lo interesante es que se agrega una cuestión más al dominio ahí, que es tener en cuenta la nutrición de lo que se está consumiendo. Entonces, ahí, la idea de esa recomendación sería no solo recomendar un plato rico que esté afine a tus gustos, sino que se tenga en cuenta, bueno, mira, estás consumiendo poco de proteína, estás consumiendo poco de potasio, bueno, entonces, te recomendamos este tipo de platos. Para sumar un poco a los diferentes dominios. Y cuestión adicional a los dominios, siempre hay muchos ejemplos de la literatura, bastante referidos a películas, esta vez está bien escrito, creo. Siempre está relacionado con películas, porque esto es por el caso de Netflix. Hay una particularidad con Netflix, que Netflix para... Esto es un poco de cómo surge la disciplina de los sistemas de recomendación, que si bien existían quizás antes de Netflix, Netflix hizo un gran aporte, y esto fue en el 2006, lo que hizo Netflix es armar una competencia abierta en estos famosos desafíos, entonces lo que proponía es, bueno, se va a pagar un millón de dólares de premio al equipo que pueda batir al sistema de recomendación que tenía Netflix en su momento, que se llamaba Cinematch. Y lo tenía que batir en un 10% por arriba. Ahí lo que se hacía en su momento, en realidad era lo que se trataba de hacer en realidad, no era tanto una recomendación, sino una predicción de cuántas estrellitas iban a poner los usuarios. Eso con un dataset. Entonces, bueno, eso existió ese premio en el 2006, se comenzó la competencia, en el 2009 se dio el ganador, se dio el ganador, y bueno, como un dato de color también, para ese momento Netflix no era una plataforma de streaming, sino que era una, digamos, una, era online, digamos, uno podía, era una especie de videoclub online donde uno recibía los DVDs por correo, bueno, uno no ha necesitado su vida, acá nunca se implementó en ese sistema. Entonces también era interesante, digamos, era interesante ellos empezando de esa forma online todavía la capacidad en su momento de la bandancha no daba, pero ellos ya comenzaron de esa forma y apostaban bastante a la personalización. Ah, bueno, y como otro dato que también voy a tratar de dar de esta clase es contar en algunas experiencias que yo tuve también implementando sistemas de recomendación, bueno, mi enfoque es menos académico y un poco más ligado a la industria y dentro de mi experiencia tuve algunas implementaciones en sistemas de recomendación. Bueno, ok. entonces teníamos estos dos conjuntos de entidades. Por un lado el conjunto de usuarios que se puede definir como, bueno, acá, por ejemplo, este sistema va a tener cuatro usuarios y por otro lado existe un conjunto de ítems. En este ejemplo hay seis ítems en el catálogo. Entonces, la primera representación de un sistema de recomendación es armar esta matriz que se llama matriz de utilidad que tiene tantas filas como usuarios tenga el sistema y tantas columnas como ítems tiene el sistema. Y lo que se va a representar en esta matriz es qué preferencia tiene un usuario sobre cada ítem. Entonces, y acá en este primer ejemplo está bastante ligado a lo que les decía recién con Netflix. Acá está hay un número entre el uno al cinco y esto representaba la cantidad de estrellas que el usuario calificó para las películas. Entonces, por ejemplo, acá se lee así el usuario uno interactuó con el ítem dos y el ítem cuatro y el ítem cuatro le gustó más o tiene una preferencia mayor porque lo calificó con cinco y el ítem dos con uno. Y los no me preguntan porque todavía no interactuó con esos ítems. Entonces, son posibles ítems para recomendar la red su usuario. Ahora, esta matriz de utilidad tiene dos tipos de representaciones y esta representación va a tener que ver bastante con el sistema de recomendación en sí. Por un lado, el feedback de los usuarios o las preferencias de los usuarios o el grado de preferencia de los usuarios sobre los ítem se puede dar explícitamente que era el caso que les comenté recién de la calificación de una película. Esto no necesariamente tiene que ser un número del uno al cinco. También puede llegar a ser el famoso me gusta, por eso puse el pulgar para arriba. En ese caso se puede representar como un uno si le gustó. Podría estar el no me gusta. Creo que así es YouTube en este momento. Tenés el me gusta y no me gusta. Y creo que incluso Netflix es así. Tenés el me gusta y no me gusta. Dejó el sistema de cinco estrellas a lo mismo que YouTube. Antes YouTube era también tenías de unas cinco estrellas. Entonces, pero por otro lado tenemos también la representación implícita. Implícita lo que se va a indicar en este caso es si el usuario interactuó con ciertos ítems y ahí se va a poner un uno. Entonces, antes teníamos por ejemplo el usuario uno que tenía interacción con el ítem dos y el ítem cuatro. Ahora, la representación implícita se sabe que interactuó entonces en el uno, en el dos y en el cuatro. Y en el resto donde había sido de preguntas hay ceros. Esto es, bueno, qué tipo de interacción podría llegar a ser que compró el usuario uno, compró el ítem dos y el ítem cuatro y el sistema no tiene ningún tipo de feedback para poder indicar si le gustó o no. O, incluso, por más que el sistema tenga la posibilidad de dar un feedback, puede llegar a ser que el usuario no haya dado feedback. Por ejemplo, incluso en Netflix mismo, la mayoría de las películas que vemos, bueno, o la mayoría de la gente no califica las películas. Pero sí hay información en los sistemas que, por ejemplo, en este caso, el usuario uno reprodujo la película dos y la cuatro. Ahora, en esta representación que sea implícita y explícita en realidad no está dado solo porque la implícita es binaria y la explícita tiene un valor, un rango de valores. Como les decía, la explícita puede llegar a tener también unos y cero, unos menos uno, en el caso que sea me gusta o no me gusta, y en el caso de implícita puede llegar a darse diferentes tipos de señales donde indican ciertos grados de que pueda llegar a haber un interés sobre el usuario o sobre el internet. Ahí puede llegar a ser, por ejemplo, la cantidad de pageview que tuvo un usuario, supongamos que es un catálogo de productos, entonces, por ejemplo, o de noticias, un portal de noticias, entonces, puede llegar a ser el lugar de uno, acá, puede llegar a ser un número que indique la cantidad de veces que su usuario visitó ese ítem. O incluso, en el caso de las películas, podría también darse, por ejemplo, porque implícita no solo está indicando que interactuó y que posiblemente le guste, también podría haber una señal que posiblemente no le guste, como por ejemplo, supongamos que en caso de las películas, el usuario se identifica que un usuario miró una película cinco minutos, diez, y la dejó de ver. Entonces, posiblemente, sea una señal de que no le haya gustado. Pero es implícita, no estamos seguros. Y por otro lado, si la vio completamente, podemos tener un índice, un indicio de que le haya gustado. Pero bueno, también es, como decía, es una suposición, podría llegar a darse el caso de que, bueno, el usuario empezó a ver la película, lo llamaron, no tuvo que hacer otra cosa, dejó de verla, o que la vio completamente, pero era porque era tan aburrido que se durmió a los cinco minutos y la vio completa y después se empezó a reproducir la número dos, la número tres y se vio dormido. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. En el... No hay manos levantadas, pero en el chat Joaquín mencionaba lo del voto positivo, negativo. de Netflix, creo que se refiere. Ah, acá no sé por qué no estoy viendo el chat. El chat. Ah, porque como se está reproduciendo no lo veo. Y deberías tenerlo, ¿viste la cosita ahí que baja en la verde arriba? De ahí creo que podés... Ah, mirá, acá. A ver si lo pongo a la otra pantalla. Acá, perfecto, gracias. Ahí hay una mano levantada de Mateo. Adelante. ¿Cómo va? Sí, como para saldar, para que quede más claro, la diferencia entre explícita e implícita, más que nada, una es una suposición y la otra es como mucha más, tiene más certeza de la interacción entre el usuario y el ítem. Claro, en realidad es que se explícita es que el usuario dio ese feedback, calificó el ítem. Esa es la diferencia. Y en la implícita no hay calificación del usuario, solo se ve interacción del usuario con el ítem. Ahora, lo que sí es importante en estas dos diferenciaciones es que, dado que esto un poco que comienza con la competencia de Netflix, toda la literatura o en general se centra en el problema de explícito. Pero, en las implementaciones o en los problemas que hay en la industria, casi siempre se cuenta con un caso implícito. O sea, es muy difícil tener un montón de usuarios que calificaron tener un dataset con tantas calificaciones. Existe, pero son dominios muy particulares. Tenemos manos levantadas, Leo. A ver, Ignacio. Me preguntaba, Leo, si, no sé si tal vez, pero si Netflix utilizó, digamos, la información que tenían explícita para armar algún tipo de, digamos, para incorporarlo a la información que después tuvo con la representación implícita. No sé si se entiende lo que digo. O sea, yo, en explícita tengo al usuario que está votando, tengo que creerle o no creerle, pero digo, el usuario que está votando, y eso para mí es una información valedera, digamos, y lo que pregunto es si llega un momento que quizás el usuario no lo hace, o antes lo hacía y ahora no lo hace más, ¿no? Porque, qué sé yo, Netflix te recomienda igual, ¿no? Entonces, a lo que voy es quizás puede ser que hayan utilizado esa información para después tener como una primera fuente de información para recomendar algo, digamos, no sé si se entiende lo que digo, porque la implícita es como que si el tipo Netflix arranca hoy no tiene la información para recomendar. Sí, está todavía explícita. ¿Explícita? Ah, si arranca, si arranca hoy. Sí, ese es otro tema que ahora lo vamos a ver. Son dos temas, bueno. Por un lado, en realidad Netflix utiliza hoy en día ambas informaciones. La explícita que da el usuario y la implícita. Entonces, existe también un esquema mixto en esto. Y por otro lado, es que era explícita en su momento por lo que le decía, una cuestión de que tus usuarios clasificaban, calificaban las películas que Netflix le enviaba por correo. Era más común tener un feedback explícito en su momento. Pero hoy en día se usa ambas recomendaciones, ambas señales, si le dará más caso a lo explícita, tendrá un peso mayor sobre el implícito, pero sí se utilizan las dos cuestiones. Y después otro que vos comentabas, sobre que cuando arranca un nuevo sistema de recomendación, ¿qué hace con esto? Ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero eso es un problema que se llama el problema de arranque en frío, donde no hay información, no hay interacción entre los usuarios, entonces, bueno, ¿qué hace el sistema para recomendarlo? Bueno, ahora vamos a ver unos enfoques sobre esto. Estaba Joaquín también, tenía la mano levantada. Sí, no, lo respondiste recién, venía un poco por ese lado, digamos, supongo que la información implícita es muchísimo más grande que la explícita y que le das algún tipo de peso a cada una de acuerdo a tu sistema en particular. No sé, se me ocurre el famoso like, comment and subscribe de YouTube es para dar más información explícita sobre una interacción particular con un contenido dado, pero que es muchísimo más grande la información explícita que uno genera al elegir un determinado video o una determinada recomendación o hasta dónde lo vio, hasta dónde no, cuándo salió, si saliste de la aplicación, si no, etc. Sí, sí, tal cual, tal cual, incluso estos sistemas así como Netflix, YouTube, Spotify o quien sea, por lo general no hay un único sistema de recomendación sino que son una serie de recomendaciones yendo a la diapositiva anterior, está el dominio y la pregunta de acá de responder pueden llegar a ser varios tipos de preguntas a responder y realmente sí, utiliza toda esta información de hecho un poco a veces pasa cuando hay un sistema que empieza a recomendar bueno, a mí me pasa con Spotify cuando empieza a recomendar ciertas canciones que no me gustan las califico negativamente para que no no me siga recomendando ese tipo de canciones por ejemplo y por lo menos Spotify aprende es un poco una combinación no sé si hay más preguntas no ya está excelente bueno sobre la etapa de recomendación esta era la matriz las etapas de recomendación se dividen en dos primero es la predicción que es la predicción se trata de asignar un score que un score es un valor numérico que la idea de este valor numérico que podría llegar a ser una probabilidad de que el usuario le guste un determinado ítem pero lo importante es que ese score permita así como teníamos esta información explícita del 1 al 5 dar un grado de interés o de posible interés de un usuario sobre el 1 y que y que además uno pueda ordenarlo donde uno de un score un score predicho un score predicho en donde puede ordenar para un usuario particular sus ítems de acuerdo a este score entonces la primera es por eso el sistema asigna scores a cada ítem desconocido por el usuario u que serían estos signos de pregunta o sea ya conocemos estos valores y asignamos una score a estos otros ítems y después la recomendación que es el segundo paso es agarrar esta lista de ítems los ordenamos por este score y se recomienda los primeros elementos de esta lista el caso el caso de la competencia de Netflix llegaba hasta este punto 1 lo que se lo que se evaluaba en ese caso era cuánto cuánto se acercaba a la predicción que daba el usuario acá supongamos que acá ponemos un signo de pregunta entonces cuánto se acercaba al valor que puso el usuario con el valor predicho pero en un sistema no queda con eso sino que es finalmente le llega la recomendación del usuario bueno esto probablemente lo hayan visto con las reglas de asociación en la famosa curva de SID o distribución de cola larga en donde en estos fenómenos sociales hay un conjunto hay un conjunto de ítems bueno cuando veían también por ahí en el carrito supermercado hay en el supermercado en sí hay un conjunto de ítems que son muy muy consumidos por la mayoría de los usuarios pongamos leche pan o cualquiera de lo que quieran y después existe una una cola larga de un montón de ítems más donde quizás hay digamos un público mucho más particular esto pasa con las películas esto pasa con las canciones hay artistas muy populares y hay otros que quizás son los de la cola digamos y justamente el sistema de recomendaciones es una forma de atacar este monstruo ¿por qué? porque esto 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 da la ventaja entre el mundo offline y el mundo online dentro del mundo offline supongamos vamos a dar un ejemplo de una librería entonces nada el local justamente tendrá una vidriera tendrá lugar donde promocionar sus libros y lo que va a hacer en esta en esta vidriera va a poner los bestsellers los libros que tiene más probabilidad y que se compren en cambio bueno lo va a hacer porque tiene un espacio físico limitado en cambio en un sistema un sistema online ese espacio ya no está limitado entonces existe la posibilidad de para cada usuario tener una vidriera diferente entonces quizás para un usuario particular que le utilizaba un cierto libro de comida vietnamita por decir algo y que iba a la librería que posiblemente no estaba en la vidriera pero tampoco ni siquiera por ahí estaba en stock entonces quizás tendría que acercarse al vendedor para que no busque la computadora y en qué sucursal estaba en este caso si el sistema aprende lo suficiente de su usuario podría ponerle ese libro al comienzo de su navegación entonces un montón de ítems que en el mundo físico quizás no tienen ventas acá tiene la posibilidad de llegar al público entonces hay un potencial muy grande con el sistema de recomendación digamos ahí está un poco la pepita de oro en los sistemas de recomendación bueno ahora la clasificación de algoritmos esto lo tomé en un curso de cursera de creo que era de la universidad de Michigan que se los dejo al final que me gustó esta clasificación que daban los algoritmos acá vamos a ver dos de estos tipos de algoritmos ahora les recomiendo un poco de qué se tratan cada uno de los otros después vamos a desarrollar bueno por un lado está el caso del algoritmo más simple es el de popularidad como decía recién que significa esto es recomendar la cabeza del monstruo digamos es lo más simple quizás de hecho que va a ser un vendedor lo mismo que hace un vendedor si no conoce nada de su cliente va a arrancar por por los productos quizás más vendidos entonces bueno en realidad la popularidad si bien es simple se le puede dar cierta complejidad como puede haber diferentes tipos de medir a ver qué es popular podría llegar a ser como decía recién cantidad de ventas también se lo puede llegar a ordenar por cantidad de visitas se lo puede ordenar por cantidad de usuarios también se lo puede llegar a ordenar por el conversion rate que sería la tasa de de compra de los usuarios que llegaron justamente a la página del detalle del producto a la página del producto en sí bueno existen diferentes desenfoques si se puede utilizar cada uno de ese enfoque bueno esto ya responde a la pregunta de recién bueno si no tengo mucha información de los usuarios quizás puedo ordenarlos por el más vendido y si no tengo información sobre recién empiezo con mi tienda puedo llegar a utilizar esta información de alguna fuente externa no sé voy a Google Trend y busco no sé términos y los ordeno por esos términos o busco información externa donde me permita ordenarlos bueno el segundo nivel son los basados en contenido esto probablemente sean los primeros sistemas de recomendación que hayan comenzado con este enfoque que se basa en encontrar digamos los features de los ítems o los features de los usuarios entonces por ejemplo esto es algo así como bueno ok a mí me gustan las películas de drama entonces el sistema va a recomendarme las películas de drama quizás lo puede ordenar dentro de esas películas de drama por alguna métrica de popularidad entonces ahí estoy teniendo un sistema híbrido acá en el último punto tenemos híbrido que sería combinar más de una de estas técnicas y se puede hacer tan complejo como uno quiera porque puede identificar el sistema basado en tu historial que te gustan las películas de drama con diferentes tipos de actores con diferentes por ejemplo no sé películas de drama pero que sean de Hollywood o películas de drama europeas o diferentes directores diferentes tipos de actores bueno existe varias características que por ahí se empiezan a dar según puede llegar a ser feedback porque yo ya indiqué que me gustaba ese tipo de atributos o también explícitamente implícitamente perdón por el historial y cuando ya se ve un patrón bastante marcado que me interesa un determinado atributo de un tipo de ítem donde un dominio donde funciona muy bien es el caso de un sistema por ejemplo de de papers porque si quizás estoy viendo buscando muchos papers con diferentes con un conjunto de keywords particulares el sistema podría usar esos keywords y empezarme a recomendar otros papers también y también otra vez volvemos puede llegar a usar popularidad dentro de esos de esos papers con esos keywords usando el índice de citación quizás para ordenarlos los más populares bueno y ahora vamos a ver estos dos como decía están los símidos y también los ensambles que son los famosos ensambles que ya conocen quizás en los métodos de machine learning donde uno tiene más de un algún algoritmo o modelo y al final se utiliza una votación de esas predicciones o recomendaciones que puede llegar a ser ensambles de algoritmos de diferentes tipos de métodos o ensambles de un mismo método con diferentes parametrizaciones bueno comenzamos por la asociación de productos la asociación de productos es esta famosa caja que acá pongo el caso de Amazon porque digamos es el que impulsó bastante este algoritmo digamos es este algoritmo es el bueno Amazon es el que lo empezó a utilizar no sé si es el que lo desarrolló particularmente digamos Amazon lo desarrolló y tiene su paper sobre este algoritmo no sé si es la primera vez que se utilizó esta idea pero sin duda es la primera vez que se utilizó así masivamente en un sistema productivo masivo y popular y se basa en lo que dice la misma caja los clientes que vieron este producto también vieron este otro también puede llegar a utilizarse con otros tipos de verbos pueden llegar clientes que compraron este producto también compraron este otro o clientes que vieron este producto compraron este otro clientes perdón personas que escucharon este artista también escucharon este otro esa es la asociación de productos la famosa caja y ahora vamos a ver un poco cómo se arma esta caja y acá de esta forma enganchamos las reglas de asociación nos metemos en un tema más conocido por el curso ¿de qué de qué se basa estas reglas de asociaciones que se van a formar son reglas de asociaciones y de ítems de tamaño 2 y cómo se van a armar se van a armar se van a armar con vamos a vamos a al caso explícito porque en realidad en este caso sirve perdón implícito se utiliza información explícita porque las reglas de asociaciones que vieron eran asociaciones binarias justamente nos van a interesar sobre solo la interacción del usuario con el ítems entonces justamente las transacciones o los baskets son cada una de las filas de la matriz entonces la primera transacción que va a ser el usuario 1 cada usuario va a ser una transacción y va a tener los ítems que consume o que tiene ese baskets va a ser los ítems que tiene que el usuario consumió por ejemplo el 1 va a ser ítem 2 y ítem 4 entonces la asociación de productos se usa mucho para como lo mismo dice el título del algoritmo para productos en general entonces ¿qué se hace con esas transacciones? se van a calcular todas las reglas de tamaño 2 de la combinación de todos los pares de ítems acá en realidad no se corre el a priori sino que se va hasta el segundo paso del algoritmo a priori sin el mínimo soporte o sea acá no tenemos el problema que explota por la cantidad de combinaciones porque llegamos hasta el nivel 2 si tenemos un catálogo muy grande sí podría llegar a pasar pero bueno ahí sí se le puede poner un soporte y ¿qué vamos a hacer? vamos a tener una métrica por cada una de las combinaciones entre pares de ítems vamos a usar una métrica que va a ser la métrica que nos va a servir para recomendar que puede llegar a ser un soporte un lead una confianza o otras que vamos a ver ahora y con esta métrica que utilicemos se va a armar una matriz cuadrada donde la cardinalidad es la cantidad de ítems que hay en el catálogo en este caso que teníamos el ejemplo de hoy eran 6 ítems entonces tenemos una matriz cuadrada de 6 por 6 si la la métrica que usamos es una métrica que viene de una medida de similitud y ahora vamos a ver dos ejemplos de medida de similitud que una medida de similitud quizás lo hayan visto en alguna otra materia es justamente la inversa de una medida de distancia vamos a tener un valor más grande cuando más se parezca y más chicos cuando menos se parezca a diferencia que la distancia si se usa una métrica de similitud la matriz esta va a ser simétrica y en este caso la diagonal principal va a ser un 1 porque ahí está indicando es la comparación del ítem contra sí mismo entonces tiene la similitud máxima acá considerando que la similitud máxima es un 1 y un 0 será la mínima entonces podríamos usar soporte incluso se puede llegar a usar soporte en mi caso usar soporte lo que va a hacer se va a asociar a los productos y se va a tender a dar recomendaciones que tienda a ítems más populares porque bueno ya se está usando un poco si bien lo usamos con soportes con pares de ítems ya los ítems que tienen muchos soportes de entrada van a seguir teniendo soporte alto cuando se los combina con alguno bueno este es el primer paso de armar esta matriz S S que podría llegar a llamarse matriz de similitud ahora ¿cómo se va a recomendar? la recomendación se hace de la siguiente forma se llega a que un usuario interactúa con el ítem un ítem 4 esto es importante que para esta recomendación este tipo de recomendación no se toma el historial de no se toma el historial de de navegación o de interacciones que tuvo el usuario para la recomendación para armar la matriz sí pero para recomendar no se no se toma todo lo que hizo el usuario sino que solo se evalúa el último ítem que en el cual le está interactuando entonces supongamos que el usuario agarra ingresa a una página de un iPhone en Amazon ingresa a a mirar el detalle el precio la página de detalle del iPhone que sería el ítem 4 entonces lo que se tiene que armar ahora es la caja para armar la recomendación con los productos que deberían tener esta caja entonces vamos al ítem 4 y vemos cuáles son los scores que le asociamos a cada uno de los ítems y empezamos a ver justamente cuál es el valor que tiene la matriz con entrada en ítem 4 entonces para el ítem 1 vamos a el score va a ser 0-1 para el ítem 2 va a ser 0-2 para el ítem 3 va a ser 0-6 el ítem 4 no tiene sentido porque lo está viendo el ítem 5 es un cero el ítem 6 es un 0-9 estas son métricas que vinieron de la asociación de productos entonces el producto 4 con la asociación con el ítem 1 daba un 0-1 bien entonces bien el usuario no nos importa si interactuó antes con estos o no productos pero vamos a elegir estos estos productos para ordenar entonces para recomendar entonces que hace el paso de la recomendación es ordenar estos ítems por el score vamos primero por el ítem 6 que tiene 0-9 después el ítem 3 que tiene 0-6 el ítem 2 que tiene 0-2 y así muchas veces pasa que en un sistema sobre todo en los e-commerce uno no es necesario loguearse para navegar entonces en ese caso muchas veces no se tiene la información del historial del usuario que es lo que estuvo haciendo cuáles son las compras anteriores entonces por eso también se da mucho que miramos solo lo que está haciendo ese usuario anónimo pero si tenemos la señal que está mirando ese ítem 4 Leo tenemos una mano levantada Ignacio a ver si entendí vos tenés usuarios que van consumiendo distintos productos yo me quedé con lo de Netflix va viendo distintas películas y si yo vi la película 1 y después vi la película 2 y otro usuario vio la película 1 y después la película 2 ahí se establece una regla de que 1 y 2 son similares sí ok y entonces por ejemplo 0-9 indicaría que el producto el ítem 4 pareció al ítem 6 sí es muy sí no es similar sino similar a 1 0-9 sería cosa y ahí esos valores son valores de similitud o son valores de tipo las cosas esas que pusiste list soporte ahora vamos a ver una métrica que es la que me va a hacer acá que es el índice shakard pero sí podría ser cualquier métrica lo que sí importa es que lo podamos ordenar que sea un score que se puede ordenar si usásemos confianza digamos no sería simétrica pero sí lo podemos ordenar entrando con el ítem 4 por ejemplo ahora vemos cuál es cuál es métrica pero lo que sí me parece interesante lo que resaltabas recién sobre la similitud de productos me pasó en su momento de de haber implementado esto entonces con la gente de producto me costó explicar el tema de la similitud bueno si ustedes lo van a tener que implementar para hablar con con la gente de producto con los roles más de más de negocios es interesante porque pasaba digo bueno pero armando esto esto se basa en realidad como decías vos bueno hay un conjunto de usuarios en patrón que un conjunto de usuarios interactúa suelen interactuar entre pares de conjunto ahora eso en realidad no hace que el producto sea similar en aspecto físico ni que tengan atributos similares ahí nos iríamos por la cuestión de 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 los basados en contenido acá no 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 se basa en eso sino en el comportamiento de los usuarios entonces si en esta en esta caja si vos miraste un iPhone puede aparecer en una licuadora si los usuarios por algún motivo miran el iPhone en la licuadora entonces bueno un poco para terminar esa discusión porque le daba mucho miedo que no sean similares le empecé a llamar productos relacionados o productos asociados así se terminó la discusión pero 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 lo interesante de esto es que bueno que si existe esa relación extraña entre la licuadora y el iPhone está bueno que el sistema lo aprende y si esa comunidad de usuario lo asocia el sistema lo asocia no sé si respondí igual en este caso asociaría siempre contra el producto último que consumiste digamos que hay como un horizonte temporal acá en el sentido de que si si no como hago para me tengo que armar una matriz de no sé o sea tridimensional o n dimensional no sé si me explico lo que quiero decir porque si acá estoy comparando un ítem contra otro ítem son similares pero quizás el tipo vio no sé volver al futuro 1, 2 y 3 y entonces yo entiendo que si vio la 1 y vio la 2 va a haber la 3 no porque vio la 2 necesariamente sino porque vio la 1 y la 2 ¿se entiende lo que digo? acá solo vemos el último después más adelante voy a presentarte el caso que vos decís también está el caso pero acá empezamos por el más simple igual muchas veces este más simple puede llegar a por más que uno tenga la interacción la historia puede llegar a servir por eso digo que en un mismo sistema puede llegar a haber más de una recomendación por ejemplo si vos por más que tengas bueno acabas de comprar el producto muy probablemente en ese momento si bien vos viste en el pasado no sé vos compraste un iPhone y en el pasado compraste no sé la licuadora como digo yo un secador de pelo un lavarroja lo más probable es que en ese momento el usuario que acaba de comprar esté más interesado en un producto que se asocie más con el iPhone que con el resto de productos que estuviste interactuando en tu pasado por eso digo que tiene que ver mucho con la pregunta de cada idea a responder puede llegar a ser que todas las recomendaciones sean buenas pero está bueno ver en qué momento se hace la recomendación por eso tuvo éxito y sigue teniendo digamos en la mayoría de los sitios siguen apareciendo hasta acá y dato interesante es que acá hablando de similar el caso que sean parecidos o como decía recién productos relacionados y en el caso de esta tienda de productos tipo Amazon va a haber una asociación de productos similares hasta físicamente por la generalidad si se toman visitas por ejemplo porque en realidad el usuario está en un periodo en esa sesión de de research para ver por ejemplo cuál es el mejor teléfono que quiere comprar comparar características entonces se empiezan a dar esas asociaciones también en la misma navegación estuve mirando productos parecidos en cambio se utilizó por ejemplo compras ahí se van a empezar a asociar más productos complementarios por ejemplo el caso del teléfono con la carcasa voy avanzando bueno vemos métricas de similitud que son otras métricas que se pueden calcular en las reglas de asociación de hecho la RULS tiene la posibilidad de calcular estas métricas por ejemplo bueno y 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 lo siguiente primero se definen dos conjuntos acá gráficamente tenemos el conjunto A y el B acá lo lo llamé el conjunto del ítem 1 y el ítem 2 y por ejemplo en este ejemplo se dice que el ítem 1 fue consumido por el usuario 1 el 2 y el 5 y el ítem 2 fue consumido por el usuario 1 y el usuario 6 entonces armamos conjuntos por cada ítem armamos conjuntos en donde cada uno de los elementos de este conjunto son los usuarios que interactuaron con ese ítem entonces ¿cómo se define Shackard? Shackard es una medida de similitud que se define como la cardinalidad y la intersección de los conjuntos la parte violeta que tenemos acá y no sé si es celeste o violeta no es mi duda de Tony y más bien azul ¿no? bueno y sobre la unión que sería el digamos todo lo 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 que marca este gráfico todo lo azul entonces bueno traducido al caso de los productos vamos a tener la que no t lo no ¡Gracias! Tenemos cuatro elementos O sea, la similitud va a ser 1 sobre 4 1 sobre 4 Uno cada cuatro usuarios Compran conjunto este par de itens 0.25 Por eso acá en este caso Un 1 significa que Intersección es igual a que la unión Significa que todos los usuarios Compraron el producto de Apare Nadie lo compró separado Y 0 es que no tiene intersección No hay ningún usuario que compró Ambos productos Otro tipo de similitud Que se usa Este es Yaka Fue otro que se suele usar bastante Se llama similitud coseno Quizás lo vieron como distancia de coseno La similitud coseno ¿Cómo se va a medir? En este caso Volvemos al mismo ejemplo Que el item 1 y el item 2 En este caso vamos a armar Se lo definen un espacio vectorial Entonces existen tantas dimensiones En este espacio vectorial Como usuarios existen en el catálogo Entonces en este caso Teníamos 6 usuarios Teníamos Bueno va a haber un 1 Donde hay interacción Entonces Tenemos usuario 1 Usuario 2 El usuario 3 no Por eso es 0 El usuario 4 también Por eso es 0 El usuario 5 si hay interacción El usuario 6 No interactúa Entonces hay un 0 Y lo mismo De la misma forma El mismo espacio vectorial Se define El item 2 Si se acuerda De la matriz De utilidad Estos vectores Son las columnas De Digamos Las columnas De la matriz Si uno lee el vector Como si fuese en columna Ahora definido En ese espacio vectorial Acá en este ejemplo Muestro Las primeras Dos dimensiones Para poder graficarlo Entonces La dimensión 1 Va a ser el usuario 1 La dimensión 2 Va a ser el usuario 2 Por eso queda El item 2 Tiene interacción Con el usuario 1 Pero no con el usuario 2 Por eso Digamos Las coordenadas son 1 Y 0 Y el usuario Digo El item 2 Tiene interacción Con ambos Por eso Las coordenadas Son 1 1 Y En estos Dos vectores Existe Un ángulo Bien Y lo que se hace Es Medir El coseno Entre ese par De ángulos Si ese coseno Se puede calcular Con De la forma Que se calculaba Digamos En álgebra Lo calculaban En su momento Que acá está La fórmula Justamente Del cálculo Del coseno Entre El ángulo De dos vectores Ahora Ahora Ese coseno Que va a tener Cuando los Dos vectores Apuntan Hacia la misma dirección El ángulo Va a ser 0 Y el coseno Es 1 Si está en 90 grados Bien Acá Sería justamente Lo opuesto Significaría Que ningún Usuario Comparten Ambos Digo Perdón Ningún Los citas No comparten Ningún usuario Ahí va a ser Un ángulo De 90 Entonces El coseno Es 0 Y si existiese En esta representación Con un 1 Si el usuario Le gusta Y con un Que están Digamos De alguna forma Como correlacionado Negativamente Y dicho sea De paso Esta Esta fórmula Si la ven Se parece Está bastante Asociada A la correlación Porque La correlación Está definida Como la covarianza De dos variables Sobre La raíz cuadrada De la multiplicación De la Varianza De la variable Entonces De alguna forma Quédense Como la idea Que tiene que ver Con la correlación Tiene que ver Con la correlación Acá Entre 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 Los usuarios De los Intems También Esta Esta es la forma De verlos Algebraica Pero también Se la puede llevar A A los soportes Como regla De asociación Esa sería la forma Y en este caso En particular Que es el mismo Caso Que el anterior Tenemos Que La similitud Entre El ítem 1 y 2 Es 0,41 También Teníamos 1 Era la intersección Entre los dos El Digamos El tamaño Del ítem 1 Son tres usuarios Y el tamaño Del ítem 2 Son Dos usuarios Entonces Dos por tres Seis La raíz De eso Ahora A otro ejemplo De coseno Para ir un poco Porque es más interesante Cosenos Cuando No está Definido Únicamente Por valores Acotados Entre 1 y 0 En ese caso Supongamos En el caso Que hay alguna interacción Cantidad de estrellas Cantidad de calificaciones Ahí se le pueden poner A diferencia de Jakar El grado De interés Entonces Ahí En este caso Por ejemplo Que es el mismo caso Que el anterior Es el mismo caso Que el anterior En la interacción De los usuarios Pero Acá Tenemos Digamos Preferencia De los usuarios Entonces Por ejemplo En este caso Se dice que el usuario 1 Le gustó con un 10 El ítem 1 Y le gustó con un 7 El ítem 2 Entonces En este caso Si lo graficamos Ahora No solo importa La interacción Entre usuarios Comunes Sino Para donde Termina Apuntando más El vector Cuáles son Las componentes Más importantes Para los vectores Entonces En este caso Bueno Está bien El usuario 1 Le gustó mucho Estos dos ítems Entonces Tiene un peso mayor Sobre los otros usuarios Que Si bien interactuaron Sobre los ítems Tuvieron poco interés Entonces En este caso Para el mismo ejemplo Nos da 0.81 Creo que acá Es hasta Asociación de productos No sé si alguna Pregunta particular No hay manos levantadas Excelente Excelente Hay un comentario En el chat De Joaquín Que parece que compró Un auto en Mercado Libre Y parece Que después que compró El auto Le recomendaba Otros autos Sí Empezó a recomendar autos Si es una agencia Está Está bueno Es interesante Ese comentario Es algo que Suele ocurrir Y tiene que ver Con esta Con esta Con esta idea Del dominio Del dominio Del tipo De preguntas Responder Ahí está Está en claro Que Era el caso Que les decía Recién Está bien Quizás Importa tu historial Pero al momento Que ya compraste El producto Por ahí Ya no es Más necesario Para 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 tu próxima compra ¿No? Ya tienes el auto Claro Yo tengo compras Recurrentes Tenés compras Recurrentes Que son No sé El supermercado Y siempre compras Más o menos Lo mismo Y Más o menos Con una determinada Frecuencia Ahora Hay cosas que son De compra De una vez Por 5 6 7 8 10 años Pone Sí 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 Tiene Por eso Tiene que ver Mucho Con el tipo De ítem Con el tipo De ítem De hecho En una misma tienda Puede haber ítems De diferentes tipos Eso pasaba Por ejemplo En su momento Amé Un sistema De recomendación Y También Tipo Tipo tienda Tipo Amazon No era Amazon Ojalá Y En ese caso Está bien La mayoría De los productos Era así Por ejemplo Te compraste Un teléfono Te compraste Un Lava ropa Pero por otro lado Por eso tenías Si te comprabas Un Un videojuego Porque se vendía Un videojuego En ese caso Sí valía más La recomendación De otro producto Similar Entonces Va cambiando La definición Del ítem Básicamente Define O define Gran parte Del Sistema De recomendación O el objetivo Del sistema De recomendación Bueno Bien Hasta acá Vimos la asociación De productos Ahora vamos a ver Este otro algoritmo Filtrado colaborativo Y acá la idea Así gráficamente Es Entender Cuál es la idea Detrás de este tipo De algoritmo Entonces Acá hay un ejemplo Con nuestro amigo Joel También Volvemos al caso De las películas Que Miró Este conjunto De películas Entonces Vamos a A la historia De 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 la época Que no había Sistemas De 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 Recomendación Online No sé Cuál sería La 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 forma Más clásica De Recomendarle Una película A Joel Que de hecho Se sigue haciendo Hasta el videojuego Entonces Él Si Si fuese Una 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 persona Muy Muy amistosa Tendría Tendría Muchos amiguitos Pero Por el Particular gusto Que tiene Bueno Justamente No 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 tiene amigos Es un Un tipo Un poco Solitario Pero si tuviese Amigos Este Buscaría Un amigo Le preguntaría ¿Qué ¿Qué Pelí Me 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 Recomendás Y Bueno Por lo General La Cuestión De Ser Amigos Bueno En general Forma Amistades Por compartir Algo Con Esa Otra Persona O puede Llegar A ser Que no Comparta Tanto En el Ambiente De Película Pero Justamente Cuando Cuando uno Sienta Que tenga Una Digamos Afinidad Más Grande Con Con Alguien Podría Prestarle Más Atención O Tomar Más En Cuenta Un Tipo De Recomendación Si Yo Conociese Algún Otro Amiguito Con Este Tipo De Gusto Más Bien Oscuro Seguiría Su Recomendación Y Quizás Si tuviese Algún Otro Tipo O Algún Otro Amigo O Amiga Y No sé Y A Este A Este Digamos Tuviese Otro Otro Tipo De Gustos Que Supongamos Que Le encantan Las películas Románticas Quizás No Sería Teniendo En Cuenta Por Sobre Entonces La Idea Es Esa Que Va Hace El Sistema De Recomendación Automáticamente Le van A Conseguir Un Amiguito Que En Este Caso Es Ed Y Por Qué Le Consiguió Sistema Un Amiguito Por Qué Porque Bueno Está Bien Mirá Fijate Que Estos Dos Locos Compartieron Varias Películas De Las Que Vieron En Su Historia Tienen En Común The Shining Seven Acá Tenemos Hannibal En Común El Silencio Inocentes Entonces El Sistema De Recomendación Justamente Va a Buscar Otra Vez Con La Idea De La Similitud Buscar Un Usuario Parecido Y Ese Parecido No Tiene Nada Que Ver Con Su Aspecto Físico Acá En Este Caso Se Da Porque Tienen Anteojos Y Bigotes Y Bueno Su Mirada Pero Pero En Realidad Únicamente Lo Estos Usuarios Son Parecidos Porque Comparten Mucho Su Y a Su Vez Como vimos Las Asociaciones También Lo Que va A Sistema Mira Estas Dos películas Seven Y Shining Son Muy Parecidas Porque Digamos Porque Hay muchos Usuarios Que La Ven En Con Bien Entonces De 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 Que De 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 Que 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 Conseguimos A Ed Y Por E No Vio A Lagón Rojo No No Vio A So Entonces Si Se Conociese Se Se Recomendarían Estas películas Y Viceversa Puede Se Recomendarse A Y Acá Así Cicopata Americano Bien Esa Es un Poco La Idea Que Hay Detrás De Los Filtrados Colaborativos Bueno Ahora Existen Dos Tres En Realidad Tipos De Filtrados Colaborativos Una El User To User Que La Idea Es No Solo Encontrarle Un Amigo A Joel Sino Que Va Encontrar Un Conjunto De Amiguitos En Este Caso Bueno Comento Que Ya No Existe Más Esta Página Este Lo Había Sacado De Había Un Juego Que En Donde Uno Tenía Que Calificar A Partir De Las Caras Si Eran Asesinos Seriales O Gisper Entonces Bueno Este Creo Que Era Asesinos Serial Mariana Que Estaba En La Primera Diapo Era Gisper Ed Si Vieron My Hunter Me Parece Que Es El Gordito De La Primera Temporada Más De Uno Me Parece Que Aparece Pero Bueno La Idea Detrás De Esto Es Buscarle Un Conjunto De Usuarios Parecidos ¿Cómo Se Van A Formar Estos Usuarios Parecidos? En realidad Lo Que Se Va A Hacer Otra Vez Vamos A Formar Vamos A Formar Una Matriz De Similitud Pero En Este Caso En lugar De Tomar Similitud De Hacer Una Matriz De Items Contra Los Items Se Va A Hacer Una Matriz De Usuarios Por Usuarios Entonces La Dimensionalidad De La Cantidad De Usuarios Por La Dimensionalidad De La Cantidad De Usuarios Y Se Va A Hacer Lo Mismo Que La Asociación De Producto De La Primera Parte Se Va A Calcular Un Score De Similitud Entre Cada Par De Usuarios Que Existe En El Catálogo Se Va A Formar Igual De La Misma Forma Pero En Este En Este En Este En Foco Es Al Revés De Es Digamos Al Revés De Cómo Se Armaban Las Canastas O Los Carritos Que En El Caso De Los Items En Este Caso Cada Carrito Va A Ser Un Item Y Los Productos De Ese Carrito Van A Ser Usuarios Es Lo Mismo Pero Se Invierte El Orden Entre Las Filas Las Columnas De Las Columnas De Las Filas Ahora Una vez Que se Arma Esa Matriz Que Va A Hacer El Sistema Va A Buscar Los Cabecinos Más Cercanos Por eso Puse El Conjunto De Amigos En Ese Conjunto De Cabecinos Más Cercanos Se Va A Mirar Cuáles Son Las Películas Que No Vio Todavía Este Usuario Y De Esa Vecindad Se Va A A Legir Cuáles Son Los Productos Más Podría Podría Tomarse Los Productos Más Vistos Dentro De Esa Vecindad O Podría Llegar A Ser Una Votación De Los Scores Que Fueron Dando Los Ratings Que Fueron Dando Estos Usuales Y Otra Vez Podemos Ligar Con Varias Métricas De Similitud Y La Forma De Hacer Esta Votación Puede Llegar A Ser También De Muchas Maneras Puede Llegar A Hacer Una Votación Simple Por Cantidad De Usuarios Que Todavía No Vio El Usuario Este Particular Y O Si No También Se Podría Hacer Por Pesos Según El Valor De Score De Similitud Entonces Por Ejemplo Si Hay Una Entre Ed Y Tiene Un Conjunto Mayor De Películas Que Vieron En Conjunto Ambos Seguramente Las Predicciones O Las Interacciones Que Tiene Ed Sobre Las Otras Películas Tendrá Más Pesos Sobre Un Usuario Que Comparte Menos Películas Cualquier Manos No Hay Manos Levantadas Excelente Se Asustan Con Con Los Muchachos Esos Los Muchachines Si La Idea Era Para Algún Otro Bueno Yo No estoy Más Pero Ponernos A Nosotros Acá Con Los Antiguos Con Los Bigotes Bueno Y Vamos A ¿Qué Pasa Con Esto El Problema Que Tiene Principal De User To Users Que Básicamente Ese es El Algoritmo De KNN Que También Lo Conocen El Problema Es que Por lo General Un Sistema Tiene Muchísima Cantidad De Usuarios Entonces Calcular Esta Matriz De User Por Users Es Computacionalmente Muy Caro Entonces La Cantidad De Combinaciones Que Puede Llegar Existe Existe De todas Formas Buenas Aproximaciones Que Les paso Un poco Ya En anticipo De la Siguiente Clase Creo que Es Local Sensitive Hashing La semana Que viene Bueno Esa es una Técnica Un poco Para abordar Este Problema Tengo Una Cantidad Muy Grande Entonces La Comparación De Todo Contra Todo Es Prohibitivo Entonces Existen Técnicas Como La Que Habla Para En Santiago La Semana Que Viene Entonces Ese es el Problema Que Tiene Tiene Recomendaciones Ricas Pero Sin Otra Forma De Hacerlo Es El Filtrado Colaborativo Que Se Llaman Items To Items El Lugar De User To User Que Este Enfoque Es la Generalización De La Asociación De Productos Que Ahí está Asociada A la Pregunta Que Hicieron Más Temprano En Este Caso Hasta Asociación De Productos Formados En La Matriz De Similitud Es Exactamente Lo Mismo Pero Lo Que Va A Cambiar Es Que En Lugar De Solo Tomar La Última Interacción Del Usuario Submiten Se va A tomar Su Historial O Un Conjunto De Historial Puede Llegar A ser La Historial En La Asociación Particular Que Está En 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 Que El Usuario 1 Interactuó Entre El Item 1 El Item 3 Y Item 4 Entonces El Sistema De Recomendación Que Debería Hacer Si Se Acuerda Es Dar Predicciones Sobre Los Items Que No Vio Va A Ser Item 2 El Item 5 Y El Item 6 ¿Cómo Van Formar Esos Scores? Van A ser Las Sumas De Las Similitudes Entre Los Ítems Que Siguió Entonces Por ejemplo Si vemos El Item 2 Vamos El Item 2 Y Vemos La Similitud Con El Item 1 Porque Es el Que Ya Consumió El Usuario O Interactó El Usuario Y Es 0.2 Ponemos 0.2 Después La Similitud Con El Item 3 0.05 Y Con El Item 4 Que Es 0.2 Entonces Sumamos Todos Esos Scores De Similitud Bien Ok 0.45 Lo Mismo Hacemos Con El Item 5 Tenemos Con El Item 1 0.2 Tenemos Con El Item 3 0.2 Y Terminemos Con El Item 4 0 No No Tiene Similitud No Hay Ningún Conjunto De Usuarios Que Compartieron Es Esos Pares Y Con El Item 6 También Vamos Con 0.9 Con El Item 1 Y 0.9 Con Item 4 Y Con El Item 2 También Hay Un 0 Bien Bien Entonces Siguiente Paso Es Ordenar Estos Scores En Este Caso El Mayor Score Lo Tiene Item 6 Después Le Sigue Item 2 Y Item 5 Esto Escapa De 0 Y 1 Se Pueden Llegar A Normalizar Pero Lo Importante Acá En realidad Es No Tanto Es El Valor Normalizado O No Sino Que Mantener El Orden El Orden Del Score Que Se Dio A Veces Si Lo Que Se Hace Por Ahí Si Vale La Pena Normalizarlos Normalizarlos Bueno Hacer Los Valores 0 y 1 Es Que Uno A Un Threshold Muchas Veces Para Decir Bueno Si No Supera Este 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 Threshold Este Mínimo Valor De Score No Recomiendes Corta Hasta Acá La Recomendación Y Hasta Inclusos Incluso Por ahí Vale Más La Pena En Esos Casos Recomendar Algo Por Asociación De O Por Tipo De Popularidad O Por El Tipo De Basado En Contenido Algo De Recomendar Algo Con Muy Poco Este Con Una Métrica Muy Baja De Asociación Incluso También Muchas Veces Se pone Un Mínimo Soporte De Los Items Para Que Esta Métrica También Tenga La Representación Que Es Básicamente Lo Que Siempre Pasa Con 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 La Regla De Asociación Tiene Que Tiene Tiene Que Tiene Más Confiable Comentario De Este Algoritmo Que Si bien Es Más Simple Que User To User Pero Funciona Bastante Bien Es Bastante Potente Es Un Muy Buen Algoritmo Como Para Arrancar Siempre Me parece Que Cuando Se Va a Implementar Un Algoritmo Este No Necesita Tanta Capacidad De Procesamiento Por ahí Si De Memoria Y Saber Administrar Un Poco Los Recursos Porque Pueden Llegar A Hacer Muchos Ítems Pero Tampoco Es Necesario Calcular Todos Los Ítems Contra Todos Los Ítems Pero Como ven No es Muy Complejo El Cálculo De La Asociación De Productos Y Los Resultados Que Se Tiene Son Bastante Interesantes De hecho Muchas Veces Para Poder Superar A Este Algoritmo Con Con Un Algoritmo Modelo Más Complejo Se Requiere Como Quizás Mucho Trabajo Y Muchas Vezes Pasa En Un Sistema Productivo Que Bueno O sea Llegaste A Un Nivel De Precisión Relativamente Bueno Y Quizás Para Dar El Siguiente Paso Se Requiere Como Un Tiempo De Trabajo O Meses De Laburo Más Para Una Versión Más Compleja Y Quizás Muchas Veces Lo Que Termina Pasando Es Que Hay Un Montón De Otras Cuestiones Para Resolver Y Como Se Hace Tiene Un Buen Una Buena Performance Se Prioriza Otro Tipo De Proyecto El Punto Así Más Flojo Que Tiene Es Que Como Es La Extensión De La Asociación De Productos Entonces Lo Que Carece Quizás Es La Parte Novedosa No Suele Recomendar Ahí No Te Va A Dar Una Película Más Digamos Algún Hallazgo Hay Algo Completamente Nuevo En Cambios El User To User Si 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 Aparecen Como Cosas Quizás Más Interesantes Esto Hace Buenas Recomendaciones Pero Más Las Recomendaciones Más Esperadas En El Caso Particular Bueno El El Anio Pasado Que Participé En Esta Competencia Mercado Libre Justamente Era Un Desafío De Sistema De Recomendaciones Con Un Dataset Mercado Libre Que Justamente Era Este Caso Implícito Perdón Y Yo Arranqué Probando Esto Esto Lo hice En La Primera No 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 Arrané Esta Recomendación Y Esto Estuvo Y Este 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 Resultado Estuvo Primero Por Varias Semanas Recién Hasta Que Se Alcanzó A Nivel De Este Algoritmo Pasaron Varias Semanas Yo Supongo Que También Pasaba Porque Claro Los Otros Algoritmos Más Complejos Requieren Como Muchas Horas Ahí De Procesamiento Más Bien Con Redes Nuales O Lo Vamos A ver Factorización De Matrices Que Ahora Voy A comentar Y Y Bueno Y Si hubiese Quedado Si hubiese Quedado Este Esta Digamos Esta Implementación Hubiese De toda Forma Quedado Entre Los Diez Primero Creo Que hubiese Quedado Quinto O Algo Así Así Que Nada Me Parece Que Como Punto De Partida Es Muy Buen Algoritmo Me Hace Acordar También Hay Una Esi Que Creo Que Estábamos Elo Vos Santi También Estaba Seguido Con Una De Machine Learning Que Nos Dieron Como Me acuerdo Un Tip De El Curso Granito De Pablo Granito Rosarino Si No me Acuerdo Como Pero Si 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 De Estos Rosarinos Que Decía Bueno Para arrancar Una Clasificación Digamos De Bolsa De Palabras Digamos O De Como El Algoritmo Base Con Digamos Un Baseline Pero Un Baseline Que Funciona Bien No Un Baseline De Tiro El Baseline Sería De Popularidad Ahí En Ese Caso Es Naiv Valle Requiere Muy Poco Procesamiento Y Digamos Es Como El Primer Enfoque Para Para Dar Ese Primer Escalón Grande Bueno Tenemos Una Mano Gracias Gracias Yo Antes De No No Me Parece Re Interesante Esto Justo En Mi Laburo Estaba Haciendo Algo Parecido Con TF Y DF Para Machear Palabras Para Machear Nombres De Empresas Que Están Sucias Y Tratar De Encontrar Las Empresas Que Verdaderamente Son Digamos Lo Hacía Con Este Sistema Digamos De Encontrar De Multiplicar Matrices Que Por Ngramas Y El Quilombo Que Tengo Es Que Me Cuesta Mucho Digamos Es Una Base Muy Grande Me Cuesta Mucho El Tema De La Memoria Viste Y Las Implementaciones Que Encontré Son Gente Que Implementa Cosas En C Y Después Vos La Utilizas Como Librería Pero Al Estar Implementado En otros Lenguajes Es Como Medio Difícil De Darte Cuenta Que Es Lo Que Está Haciendo El Tipo Para Poder Traerte No Sé Por E N Más Similares Por Ese Tipo De cosas Y Acá Digamos ¿Cómo Se Hace Esas Implementaciones En Este Tipo De Cosas De Recomendaciones Es Algo Parecido Digamos Es Como Encontrar Similares A Eso Estamos Jugando Digamos Bueno Esto También Depende De En Que Momento Lo Vas A Hacer En Este Caso Particular Se Puede Hacer De Forma Offline Entonces Ahí Tenés Razón Acá Lo Estoy Mostrando De Esta Forma Que Puede Llegar A Ser Una Forma Más Simple De Hacer Lo Que Vos Estás Comentando Porque No Lo Quiero Complicizar Pero Esto Podría Llegar A Ser Dado Este Usuario Que Tenga Un Vector Donde Se Representa En realidad Se Podría Calcular Todos Los Scores Multiplicando La Matriz De Utilidad Por Esta Matriz Que Creo Que Es lo Que Estás Comentando Vos Si Es Una Multiplicación De Matriz Es Una Multiplicación De Matriz Si Y A Veces Se Pone Medio Pesado En Cuestión de Memoria Esta Implementación Que Está Acá En Esta Diapositiva No Necesita Hacer Eso Va Directamente A Los Items Que Es Una Suma De Items Que Digamos De Tenés Tres Y Nada Más Haces La Suma De Tres Valores Es Como Que Tenés Un Solo Vector Que Lo Estás Multiplicando Contra Esa Matriz Una Cosa Así Sería Claro Acá En un momento Yo implementé Esto Y para evitar La multiplicación De matrices Estaba Esta matriz En Memoria En Redis Una Base Dato No Sql Que Era Clave Valor Entonces Como Tenía Clave Valor Entonces Bueno Esto se Podía Hacer En el Acto Prácticamente Porque Yo Tenía Este Usuario Que Navegó Yo Tengo Navegó Uno Tres Y Cuatro Entonces Clave Valor Voy Con la clave Con el Item Uno Bien Y En realidad Diga Item Uno Con Item Dos Acá Justamente Y obtengo Este valor Y hago Esta secuencia De consultas Que son Solo Tres Consultas Que voy A Hacer Y Ya Tengo El El Valor Pero Eso Bueno Va a Depender También En Qué En Qué Digamos La Cantidad Que De Usuarios O En Qué Momento Se Quiera Hacer De De hecho Para TFDF La Solución Ahí Es El Famoso Indies Invertido Que Bueno Que Hay Base De Datos Que Están Preparadas Para Eso No No Si Quiere Agregar Algo Santi Se Me Ocurría También Una Implementación Basada En Listas De Matrices Para Evitar Como Si Fuesen Posting List De Documentos Cosas Así Pero Si Las Optimizaciones Como Decías Recién Con Con Un Índice Invertido Va A Fondo Hay Las Implementaciones Bastante Rápidas De Ese Tipo De Cosas Con Índice Invertido En NumPy Por Ejemplo En El mismo Python Cuando Uno Tiene Diccionarios Esas Búsquedas Con Haskey Y Todo Eso Anda Muy Rápido No No Pero Permiten Hacer Búsquedas Bastante Rápidas Elasticsearcha Es Donde Ya Se Implementa Toda La Cuestión De TF Y DF Por Ejemplo Pero Si Muchas Veces Pasa Que Con TF Y DF Quizás No Es Entre Dos Documentos Quizás La Dimensionalidad De La Cantidad De Palabras Del Vocabulario Es Muy Grande Pero No Es Necesario Calcular Todo Contra Todo Como En Este Caso Si bien Quizás El Dominio De Los Ítems Es Muy Grande Puede Llegar A ser Un Catálogo De Miles O Millones De Productos Pero Por Lo General Los Usuarios Interactúan Con Pocos Entonces Por Ahí No Vale La Pena Hacer La Multiplicación Ahí De La Matriz Donde Va A Comparar Absolutamente Todas Las Dimensiones Entonces Se Pueden Hacer Este Tipo De Optimizaciones Y Por Los Valores Puntuales Ah No Lo Comenté Al Comienzo De Todo Pero La Matriz De Utilidad Es Una Matriz Hiper Rala La Mayoría De Los De Los Valores Son Signos De Preguntas El Usuario No Interactuó Entonces Ahí Está Un Poco Por Eso Y Buscar Únicamente Las Interacciones De Los Usuarios Ahí Se Aprovechando Esas Características Bueno Hay Hay una Implementación En Python De Matrices De Raras Que Funcionaban Bastante Bien En Memoria Y yo Lo que Vi De Unos Chabones Del Banco ING Que Hacían La Operación Del Coseno Y Te Devolvían Los N Más Similares Y Hacen Eso Que Vos Decís Solamente Multiplican Lo que Lo que Importa Multiplicar Digamos Pero Como Estaba Diseñado En C O En C Python No sé Cómo Se Llama Eso Desde Python Vos No Podés Ver Cómo Está Implementado No Podés Jugar Con Eso Es Como Algo Empaquetado Que Ya Tenés Que Utilizar De De Implementaciones Generales No sé En un País O Lo que Sea Están Ahí Empaquetados Obviamente Con Diccionarios Se puede Armar Esto También Si Entra En Memoria No sé Si hay Más Manos Levantadas O Más Preguntas No No Hay Más Manos Levantadas Bueno Y La Entonces Igual Queda Esta Última Que Es A Presentar Únicamente Las ideas De Factorización De Matrices Que Justamente Como les Decía Tenemos Por un Lado User To User Que Resulta Muy Costoso Computacional Item To Item Si Si bien Tiene Ciertas Dificultades Bueno Si el Catálogo Es muy Grande También Va a Ser Costoso Pero No Digamos Por ahí No No Es tan Rico En Las Recomendaciones Que Pueden Hacer Sobre Todo En Una De Las Métricas Que Se Suelen Medir En Sistema Recomendación Que es Novelty De Cuánto Me Estás Dando Algo Novedoso Este 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 Bastante Interesante Este Método De Factorización De Matrices Y Surge O Esta Técnica Surge Bastante Justamente También Volviendo Al Caso De La Competencia Esta De Netflix Que Digamos Se venía Avanzando Y Cuando Se Empiezan A Implementar Estos Algoritmos Digamos Se Empiezan A Implementar Y A Desarrollar De Dicho Estos Algoritmos Enfocados En Sistema De Recomendación Y Desde Ese Momento Se Pega Como Un Salto En La Calidad La Performance De Las Recomendaciones O De Los Resultados Que Se Empiezan A Y De hecho El Sistema Que Ganó Es Un En 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 De Un Montón De Cuestiones Pero Pero Tiene Varias Factualizaciones De Matrices Bueno Este Método Es Un Método Interesante De Reducción De Dimensionalidad Y Bueno Voy a Usar Algunas Analogías Que En Realidad Es Un Poco Eso Que Como El Caso Acá Pongo Singular Vector Descomposition Que Surge De Esta Idea Que Es El Mismo Caso Similar A Está Muy Asociado A Componentes Principales En Este En este Caso Que 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 Queremos Reducir La Dimensionalidad Queremos Reducir La Dimensionalidad De La Matriz De Utilidad Que Usamos Al Comienzo Como Decía Es una Matriz Como Muy Grande Por La Cantidad De Items Van a Ser Muy Grandes La Cantidad De Usuarios Muy Grande Entonces Como La Idea Es Reducir La Dimensionalidad Y Tener Menos Dimensiones Pero Dimensiones Que Sean Más Potentes En El Sentido De Explicar Más Fenómenos O Diferentes Tipos De Fenómenos Que Es Básicamente Lo Que Se Termina Haciendo En Componentes Principales Se Buscan En Ese Caso Se Empieza A A Encontrar Ciertas Variables Que Quedan Muy Correlacionadas Y Entonces Se Reduce La Dimensionalidad De Esa Forma Y Acá También Empieza A Pasar Lo Mismo Empezamos A Tener Varios Items Están Muy Correlacionados Porque Son Usuarios Que Los Usuarios Empiezan A Intelectuar Muchos Con Ellos En Común Por eso Tenemos Las Métricas Estas Que Decíamos De Asociación De Cientud De Coseno Y Por otro lado Usuarios Que También Están Muy Correlacionados Que Comparten Mucho Esa 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 Se Podría Implementar Componentes Principales Pero Tiene Un Problema Bastante Importante Que En Este Caso No Tenemos Un montón De Missing Mayoría De Los Valores De La Matriz Son Missing Son Valores No Tenemos La Interacción No Sabemos Que Clasifica Cuál Es La Preferencia De Tenemos Sobre Muy Poco Entonces Acá No solo Vamos a Reducir La Dimensionalidad Sino Lo que se Busca Es Tratar De Dar Una Hacer Una Regresión Sobre Cada Uno De Estos De Estos Valores Desconocidos Por Eso El Lugar De Usar Como Digo Singular Vector Descomposition Y armar Una Matriz Más Pequeña Se Utiliza Otro Método Que es El Gradiente Descendiente Que es El Método Que se Utiliza En Las Redes Neuronales Lexi Boost También Utiliza Gradiente Descendiente Y No sé Si Creo Que Vieron Algo De Redes No sé Si Vieron ¿O no? Todavía No Todavía No Bueno En una Con este Algoritmo No En este Curso Todavía No Tuvieron Un Curso De Red Neuronal Me parece En el Segundo Da No No Por eso No, No sé No sé No, No sé Un pencil Trompon Ahí Claro Tuvimos Una Introducción Ok Buenísimo Bueno, entonces Ahí en realidad Cuando El Algoritmo Este se busca optimizar una función costo. En este caso, la función costo, o originalmente la función costo, era calcular un RMSE de la predicción que hace la predicción del método, la predicción sobre la calificación de los usuarios sobre los ítems, y la calificación per se que tuvo en la realidad. Entonces en cada método se hace una reducción de dimensionalidad, se calcula una serie, en realidad ni siquiera se hace una reducción, lo que se hace es que se va a calcular una cantidad de parámetros del modelo, y básicamente lo que va a hacer esos parámetros es armar una especie de regresión, una combinación lineal sobre cada uno de los parámetros, y estos parámetros van a estar asociados a los ítems que citó el usuario, y con la combinación lineal de esos valores se genera una predicción. Entonces en cada paso se va viendo el RMSE total, digamos, se calcula una predicción de los scores de cada una de las celdas de esta matriz, y de los valores que tenían, digamos, que si realmente había valores en, digamos, interacción entre los usuarios, se los compara y se calcula una RMSE. Y en el siguiente paso, lo que va a hacer, va a ser, depende del nivel de error, se van a actualizar estos parámetros de modelo. En cada paso se va optimizando, 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 hasta que convergen un cierto valor. Entonces ahí, bueno, ok, listo. Lo que hace el modelo es decir, bueno, si yo ya estoy prediciendo bien lo que el usuario vio, puedo, digamos, suponer que es buena la predicción en lo que no vio. Ahí está todo el tema de overfitting y todos los problemas que tiene, como se llama, los problemas clásicos de Machine Learning, es un tema de Machine Learning, un problema de Machine Learning. Ahora, lo interesante es que, como digo, esto, esto es lo que va a hacer, esta matriz de utilidad se va a descomponer en nuevas dimensiones. Estas nuevas dimensiones, estas nuevas dimensiones se las llama dimensiones latentes o dimensiones ocultas que son, como decía, las componentes principales, tomar las primeras dimensiones. Ahora, estas nuevas dimensiones van a representar, digamos, no directamente, pero se podrían llegar a asociar a diferentes fenómenos que el modelo fue aprendiendo. Por ejemplo, vamos a dar ejemplos, pero digamos, no es que el algoritmo va buscando estas características, sino que suelen, como componentes principales, muchas veces si estás tecleando como componentes principales que si uno empieza a ver cuáles son las variables que quedan asociadas, a veces se le puede dar una interpretación y a veces no. Bueno, esto mismo puede llegar a pasar. Entonces, por ejemplo, la primera dimensión podría llegar a asociarse a películas de drama. La segunda dimensión puede llegar a ser a películas en blanco y negro con un ET al final. La tercera dimensión, películas que aparece en el grupo Willis. Bueno, puede haber características que hacen que los usuarios se interesen más por unas características o por otras, o, como digo, también que podemos dar asociar esta componente a tipo de cultura de los usuarios. Bueno, pero son latentes, no son conocidas. No se les puede dar una interpretación tan rápido, se puede indagar un poco, pero no se puede dar una interpretación tan rápida. Lo importante acá es más bien la predicción en sí. Ahora, también lo importante de esto, que con este método, tanto los usuarios como los ítems, ahora quedan definidos en estos nuevos espacios vectoriales de dimensiones, de menores dimensiones, exactamente en el mismo espacio. Y cada uno de estos ítems, a diferencia de la matriz de utilidad, que hay un montón de signos de interrogación, si bien ya tienen, digamos, quedan definidos en un espacio vectorial, pero con muchos signos de interrogación, acá es una matriz densa. Tenemos desde menor dimensionalidad, pero más densa. Y como ya se lo puede ver como un vector en este espacio latente, se pueden calcular métricas como vimos recién un coseno, calculamos el coseno entre cualquier par de usuario de ítem. Entonces, ya no es necesario en este caso para un usuario particular, comparar la asociación entre todos los usuarios, sino que directamente se puede ir de un usuario y comparar el vector de usuario con el vector de un ítem. Y de hecho, con local sensitive hashing también podemos, en lugar de comparar ni siquiera contra todos los ítems, sino con esta aproximación ir a los ítems que ya parecen ser más cercanos. Y a su vez, también como queda en el mismo espacio, se puede calcular también usuarios contra usuarios para buscar usuarios parecidos. Se puede calcular ítem contra ítem y armar algo similar a asociación de productos. Entonces, admite todas las combinaciones bastante bastante matantes. No sé, bueno, creo que hasta acá esta parte, no sé si hay alguna pregunta particular de este último. Es un overview así muy general, digamos, no para hacer un deep dive, porque es un tema ya más complejo para un curso o para una clase compleja. Sí, requiere, digamos, requiere que veamos un montón de otros temas. no hay manos levantadas. Excelente, excelente. Bueno, esto también se puede llegar a hacer tanto para... Es interesante esta parte porque justamente la función costo era reducir el RMSE de la predicción total. Ahora, porque básicamente se lo define como que eso viene de la competencia de la competencia de ¿cómo se llama? De Netflix. Que esa era justamente esta función objetivo, era la función que se utilizaba a su vez para evaluar para llegar a este millón de dólares. Para superar un 10% ese RMSE que ya tenía Netflix en su momento. Entonces también hay un montón de algoritmos o los principales algoritmos están enfocados en estos en este RMSE y en los ratings. Pero también existen versiones para el caso de implícito donde se optimiza otro tipo de reglas. Bueno, en el caso justamente el de MELI utilicé una factorización de matrices justamente implícito y en ese caso implícito no utilicé ni siquiera los unos y cero sino era un caso de navegación de los usuarios sobre los productos. en ese caso se pesaba más si el usuario visitó más veces a un producto particular y además se pesaba más si ese producto lo visitó más recientemente. Y de esa forma se armó esa matriz y un método que justamente servía para los casos implícitos. Bueno, la bibliografía como les decía ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. En términos cuando implementas esto, en términos de ejecución y actualización ¿Cómo funciona? Digo, ¿A cuánto estás actualizando las reglas? Bien. Este algoritmo particular es un algoritmo que requiere digamos es un proceso de tipo batch que tiene que hacer una vez cada tanto. Por lo general se hace una vez al día, una vez al mes, una vez a la semana. En realidad va a depender bastante también del dominio en sí. De cuánto van cambiando los datos en tu dominio. Si tenés un dominio que es más bien estático quizás no es necesario entregarlo tantas veces. Sí va a pasar que cuando viene un usuario nuevo no va a haber recomendaciones para ese usuario hasta que pase la próxima ronda. Por eso decía que estos algoritmos tienen este problema del arranque en frío. Entonces en esos casos hasta que no se actualice de nuevo se va a tener se va a tener que recomendar con algún otro de los algoritmos que comentamos al principio basando contenidos. Ponerlo pensando en un Amazon que está teniendo millones de transacciones por hora quizás. Lo estarán actualizando así diariamente menos que diario o parcialmente por alguna categoría menos que diario. ¿Tenés idea? Bueno, eso de alguna forma lo podés ver. Si ingresás a Amazon mismo fíjate cuánto va cambiando las cajas o lo mismo en tus navegaciones. Por ejemplo Spotify te da recomendaciones todos los lunes por ejemplo hay una una lista de discover todos los lunes eso evidentemente lo ocurre una vez por semana. Hay como decía hay diferentes tipos de algoritmos y algunos requieren más actualizaciones que otros. No creo que Amazon bueno dependiendo no lo no lo puedo asegurar pero bueno pasaba por ejemplo cuando tenés un evento cuando tenés mucho tráfico como un hot sale o una cuestión o algo así quizás si vale la pena actualizarlo con más frecuencia cuando tenés ofertas y comportamientos que va cambiando mucho quizás ahí vale la pena pero si vos tenés por más que tengas muchas visitas y el comportamiento de los usuarios no cambia rotundamente quizás no es necesario actualizarlo tan seguido por eso digo podés hasta incluso mirar Netflix y entrar más una vez al día y ver cuánto te va cambiando las recomendaciones iniciales el caso de Netflix es bastante interesante se personaliza hay un montón de sistemas de recomendación se personaliza gasta las imágenes que que tienen las películas cuando te aparecen en el catálogo la previsualización y dicen que me imagino aparentemente no funciona muy bien en español también las descripciones de las películas se supone que eso también está personalizado pero yo nunca entiendo nada cuando cuando leo en español de que se trata la película con esa descripción bueno eso quizás eso por ahí no vale la pena que se felicitan independientemente en el trabajo anterior trabajamos con unos modelos que se armaban de en realidad de predicción de atributos demográficos de los navegantes y en ese caso particular era sobre diferentes sitios y noticias que los usuarios si mal leyen y en ese caso particular ese modelo por ejemplo se tenía que entrenar todos los meses eran también basados digamos más bien filtrados colaborativos porque utilizaban justamente el historial así de de navegación y ese particular pasaba a diferencia de un basado en contenido de tener que actualizarse mucho ¿por qué? porque los 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 sitios o las notas las notas sobre todo se toman muchos muchos urls ahí de de sitios de noticias ese tipo de cosas entonces nada si si uno deja ese modelo sin entrenar mucho tiempo ya las urls quedan obsoletas entonces no nos quedamos sin atributos entonces en ese caso particular una vez al mes se 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 actualizaba caso de asociación de producto cuando lo implementé las veces que lo implementé era una vez al día a la noche toda la noche corrida gracias gracias bueno no sé si otra pregunta bueno no sé iba a recomendar esta bibliografía no es mucha bibliografía uno es este libro de Minimum of Massive Datasets que creo que ya los recomendó seguramente Santiago para algún otro no sé si estuvo recomendado para algún otro tópico seguramente para el siguiente va a estar para el siguiente está así ok está bueno es un libro que está completamente es libre todos sus capítulos que es bastante interesante hay un digamos todas estas preguntas interesantes que tienen se suelen cubrir en este libro es un libro justamente con esta problemática de estos datasets muy grandes donde se empieza a complicar la cosa y en donde hay una mezcla entre la precisión y en el costo de procesar estos datos y bueno y de temas bastante modernos si bien el libro ya del 2014 tiene tópicos bastante modernos y hay un capítulo especial de sistema de recomendación también de todas formas da un averiguo así más general como en esta clase un poco más desarrollado pero y después este curso comentaba en cursero si es que no toman el curso en este digamos opcional que existe en la maestría o bueno complementariamente también se puede tomar te recomiendo que básicamente lo encara en el en el mismo orden que lo acabo de presentar o sea esta presentación me guié un poco de ese curso y lo da en el mismo orden digamos arranca con los sistemas de popularidad pasando con el inglés en su momento estaba tenía las prácticas en java lo cual no me gustaba mucho pero creo que ya lo actualizaron en mi parte así que bueno excelente venía para dos cosas hay una práctica que no sé si ya está cargada o no en el en el sitio que es esta de acá que nada bueno esta es la práctica que es más una guía laboratoria no es una práctica perdón que es una guía laboratoria opcional si lo quieras hacer si le interesa el tema que se trata en este caso es bueno a ver qué pasa si queremos recomendar usando el algoritmo a rules el a priori y el paquete a rules que quizás está bueno para tener una práctica adicional a las prácticas que ya tuvieron con reglas de asociación y bueno justamente se cerraron más reglas y ir jugando con estas reglas y de hecho si lo leen un poco más hay algunas métricas que le van a permitir ver si esas recomendaciones son buenas o no hay algún digamos se plantea una una idea de 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 cómo se puede armar una especie de laboratorio de recomendación sin darle las recomendaciones a los usuarios en sí y cómo podemos evaluar eso se llama métricas offline básicamente bueno por otro lado también están las métricas online que son los famosos o CVTest que es lanzar dos sistemas de recomendación o el sistema de recomendación con una parametrización y otra con otra eso se usa mucho en el mismo sitio en donde la mitad de los usuarios se les muestra la variante A y la otra mitad de los usuarios se les muestra la variante B del algoritmo y después empiezan a ver a ver cuál es de los dos funcionó mejor y ese funcionó mejor va a ser una cuestión más en el dominio a ver qué significa para el negocio justamente que sea que funcionó mejor qué es lo que se quiere mejorar se quiere mejorar las ventas se quiere mejorar la cantidad de horas que el usuario está interactuando con el sistema bueno ahí también ahí vi en en Netflix una de las métricas que usaban muchos de ellos eran esa la cantidad de horas que los usuarios están viendo películas entonces ahí por ahí explicaban que quizás ahí priorizan esas películas más bien pochocleras que películas complejas porque dice bueno por más que el usuario le puede llegar a gustar más o a las personas le puede llegar a gustar más una película compleja y quizás como nada si tuvo un día medio pesado con el trabajo bueno no se va a poder mirar esa película entonces tienda más a lo que yo creo bueno esa explicación al menos daba en una gracia entrevista que vi bueno esto ha sido la clase hoy y y Gracias.